Un minuto con la Biblia Con el pastor Jorge Mendizábal Hechos capítulo 4 versículo 12 dice Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Ciertamente este versículo está hablando del Señor Jesucristo Fuera de él no hay salvación Y lo más importante para nosotros es conocer quién es nuestro Salvador Porque en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías capítulo 43 El versículo 3 Jehová dice yo Jehová soy tu Salvador Amén yo soy el Santo de Israel Isaías 49 26 dice y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo En otras palabras Jehová en el Antiguo Testamento está mencionando yo soy tu Salvador El libro de Oseas capítulo 13 versículo 4 dice Yo Jehová soy tu Salvador No conocerás pues otro Dios sino a mí Ni otro Salvador sino a mí Jehová tenía todo el derecho de decir yo soy tu Salvador Pero mi hijo también es tu Salvador Él dijo no vas a conocer otro Salvador fuera de mí Isaías capítulo 45 el versículo 11 Jehová dice Yo Jehová no hay más Dios que yo Dios justo y Salvador fuera de mí no hay otro Más adelante el libro de Isaías capítulo 43 el versículo 11 dice la palabra del Señor Yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve Me llama la atención que una y otra vez Jehová dice yo soy tu Salvador y fuera de mí no te salvan nadie El libro de Isaías capítulo 33 el verso 22 dice Y yo Jehová amén soy vuestro juez Jehová vuestro legislador Jehová vuestro rey Y dice la Biblia el mismo nos salvará No dice mandará a alguien a salvar dice el mismo Jehová mismo iba a venir a salvar Esa es la promesa de todo el Antiguo Testamento El libro de Isaías capítulo 35 versículo 4 dice He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago Dios mismo os salvará No hay duda de esto Jehová Dios es el Salvador por supuesto que sí Pero en el libro de Lucas el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 69 En el nacimiento del Señor Jesucristo dice Nos levantó un poderoso Salvador Qué impresionante hablando del Señor y lo he leído en Hechos capítulo 4 dice Que este Jesús es el Salvador y en ningún otro hay salvación Para muchos esto es una confusión Jehová dice yo soy el Salvador y fuera de mí no te salva nadie En el Nuevo Testamento ahora dice que Jesús es el Salvador y fuera de él no hay salvación Habrá dos salvadores Y si la Trinidad es una unidad de tres personas hay tres salvadores De ninguna manera es un solo Salvador Jesucristo es el Dios mismo que se manifestó en carne El Salvador del Antiguo Testamento es el mismo Salvador de hoy Por eso dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 11 En el nacimiento de Jesús dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor El libro de Tito capítulo 2 versículo 11 dice La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Más adelante dice que estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento Es el Salvador del Nuevo Testamento Jesús es su nombre Jesucristo de los Humbergers Jesucristo de los Hanno